¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRs comentando, os traigo gameplay de Black Ops 2 Y hoy os traigo información que muchos ya sabréis, otros tantos no, pero bueno, aquí estoy de nuevo Como no os iba a comentar todo ese tema sobre el nuevo DLC, hay rumores, Will, y le van a sacar, no lo van a sacar Pues bueno, todo apunta a que, bueno, se han filtrado unas imágenes, ya sabéis, que puede ser que sacan el DLC o que no Obviamente, yo creo que será verdad, porque el año pasado lo sacaron justamente para la misma fecha Se rumorea que en torno al 29 de enero, o sea, de este mismo mes, en unas cuantas semanas Vamos a tener el DLC en Xbox, como siempre lo sacaron un mes después en PS3 Y además, según dicen, va a traer novedades respecto a DLCs anteriores Ya sabéis que siempre suelen sacar un mapa de zombies y otros 4 de multijugador Pues bueno, en este caso se trata de algo diferente porque además van a incluir un arma ¿Un arma? Sí, ¿cómo va a funcionar esto? Realmente ni idea, se trata de un suposible, la Pacekeeper, SMG Entonces, ¿esto qué significa? Pues bueno, seguramente pondrán un nuevo arma con cada DLC Quienes saben, a lo mejor sacan una escopeta en el siguiente, o un francotirador, una metrallera ligera Yo creo que seguramente sacarán un arma diferente de cada categoría de armas Y así más o menos, pues irá contentando a todo el mundo Y personalmente creo que era algo así como Battlefield 3, ¿no? Si tienes el DLC, pues oye, podrás jugar con unas armas Es decir, nuevas, igual que ocurre con Battlefield 3, vehículos y demás Pero luego, si estás jugando en las partidas normales y tienes dicho arma que solamente es exclusiva Pues cualquiera que no tenga el DLC puede encontrar la P del suelo y utilizarla y demás O sea, que no habrá ningún problema o podrás jugarlo con una partida privada con los amigos, etc Entonces, ¿qué más cosas pueden ocurrir? Pues seguramente lo que más me llama mi atención y quiero saber es qué va a ocurrir con los camuflajes Si te compras el DLC vas a tener que hacer un camuflaje entero más de oro de los fusiles para poder sacarte el diamante Significa que tienes que ir corriendo ahora mismo para sacarte el diamante que te cueste uno menos O que si tienes los diamantes te van a dar el siguiente del tirón No tengo ni idea, la verdad Pero bueno, en cuanto a los mapas, que es lo que realmente me imagino que os interesará Hay cuatro mapas diferentes, como os he dicho antes, está el mapa de grind Está también el mapa de hidro, que bueno, por el nombre me imagino que habrá agua y mar y todo eso Y luego está el mapa de downhill, que es el mapa en el que hay como una especie de montañas con nieve y demás Y de hecho es el primer mapa que vamos a tener con nieve en este Black Ops 2 Y luego está el mapa de mirats, que por lo que aparece al fondo parece ser que va a ser el rollo asiático o algo similar No sé, tiene bastante buena pinta Y luego por último, los zombies Lo que más me interesa, la verdad, será un mapa entero de transit Los zombies serán simplemente, no sé, un mapa normalito Habrá nuevas armas de zombies, no las han anunciado porque no las va a haber No se han anunciado porque quieren que todo sea secreto Cómo serían los easter eggs Qué narices ocurrirán, la verdad, es que es lo que más me intriga Porque oye, los otros mapas van a ser mapas nuevos, etc, guau, cómo molan Pero los zombies meterán un mapa de transit Realmente va a ser algo bastante increíble Pero bueno, nada, simplemente deciros que estoy súper contento de que saquen ya los nuevos DLCs Ya sabéis que lo podéis comprar todo con el Season Pass con el cual te sale, si no me equivoco, los 5 que van a sacar por el precio de 4 Es decir, te ahorrarías como 1 por así decirlo Pero bueno, nada, simplemente es eso Ahora que, mientras estaba comentando o leyendo esta noticia He visto que definitivamente ha salido la fecha final Ahí veis lo bien que iba la conexión al final de la partida Es cuanto menos increíble Me tiro todo el resto de la partida sin poder moverme Pero bueno, mientras estaba leyendo aquí la noticia y lo estaba contando Resulta que han sacado una fecha final y parece ser que va a ser el 29, finalmente, el 29 de este mes Así que, bastante contento, la verdad Como os digo, ya sabéis que el primer día tendréis todos los gameplays y demás sobre el mapa Las típicas cositas que siempre os traigo Y bueno, nada, con este pedazo de gameplay final espectacular Me despido, espero que os haya gustado el vídeo Espero que, bueno, que tengáis ganas de que sacar el nuevo DLC Que es lo que pensáis Volveremos como siempre No, porque lo cobran, porque sí, porque no Me obligan a comprarlo y demás Sinceramente no vamos a entrar en la polémica de todos los años Porque siempre es lo mismo Pero bueno, simplemente decidme en los comentarios Qué es lo que opináis, qué os ha parecido Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós